Por eso cuando te pienso Te acuerdo de eso Ya, déjame caer Hola, acá estará La cosa es que como no tengo teléfono Estoy con el teléfono de mi madre Que me lo presta amablemente Y con su trato de ver No sé, por aquí Por aquí Ay, no Pero ¿qué se hace? Ah, solo tenía que esperar a que se abra Ay, no vale Encima yo me quedé sin cura No tengo cura El productor es mi hermano Él es el productor Él se encarga de toda la parte técnica 91 Jajaja, falta De tu amor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá Lleva cerillos para prenderlo No pues ni hijo No pues ni hijo No pues ni hijo No pues ni hijo ¿De verdad hay gente que busca fotos de pies? ¡Uff! ¡Y uff! ¡Uff! ¡Casi! Aire, ajá, tierra, tierra, por aquí solo tierra. ¡Ajá! ¡Aquí! Dos... A ver... ¿Qué es esto? Aire... Veo que... veo que volvieron, ¿no? Por tu foto... Vea, ella ya ni me cuenta nada. Juh, ahí nomás la dejo. Dis... Mira, ya voy tres kills, ojo. Pero el poder no cuenta, sí cuenta. Yo dije cuatro, solita dijiste dos. No, no. No, no. Jajaja. Jajaja. Se estaba yendo... por aquí, ¿cierto? Bueno, voy buscando partidita ya. Soñé algo interesante. ¿En serio? ¿Qué soñaste? Este... Mi sueño de hoy es súper camino, este... Maestro Fuego. Solo eso. Que si escribimos, se te pasan los comentarios. Este... Jesus, pasa que no tengo teléfono. Y como no tengo teléfono... Corre, corre, corre. Nooo... Ficorona... Nooo... Ese nombre se ha vuelto mi marca próxima. Ah, bueno. O sea, en tu trabajo así, te dicen emu. ¿Sí? Pero con mi hermano tenemos un servidor. Al final de repente, quizá les pueda enseñar cómo está mi casa hoy. Aunque no, voy a aparecer lejos. A ver, estamos aquí y vamos... A ver, estamos aquí y vamos... Mede Mis gatitos. Creo que estaba Kimba o Mika. Uno de ellos dos. Creo que era Kimba, o él era otro gatito que tengo en mis sueños. Porque ustedes ya saben. A ver, cuánto está? 3000 pavos, yo solo tengo 2000 Yo les recomiendo que vayan Ah, yo puedo hacer las misiones de fuego ¿Dónde está Santuario? Creo que por aquí Cómete la banana Yo sí puedo, sí puedo ¿Por qué me raspe con algo? Contra la pared, porque estaba jugando con mi bebé Listo, ya estoy Vámonos, vámonos Vamos con coronita, espero no perderla Ah, pero ¿qué tenía que hacer en Refugio Rebelde? ¿Un gesto o qué onda? Ay, yo tenía esta canción Ah, me vio y bailó Ay, qué cool A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, por aquí no hay cerca ¿Por qué acepté eso? El bull Ay, creo que por allá Quería acomodar Ay, yay, yay Ay, yay Ay Uy, men. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La mata. Perdón, porra. ¿Qué? ¿Cómo es que esa cosa? Es que si sabe dispararle a ganador, es un poco. Mira, ya ves, te lo dije. Si venía por aquí, iba a encontrar gente. Puso que mi ojo se hinchara. Y siento como que si no hubiese dormido tanto, la verdad. Por allá, por allá. Corre. Así, amoradito. Cool. Y me llevo mi platanito porque el platanito es potasio. 9 kills, 9 kills. Apúrate, apúrate en curarte. Apúrate en curarte. Muchas, muchas gracias. Es lo mismo. Creo. Gracias, desotera. Gracias. Gracias. Gracias por el follow. Ya está, ¿no? Ah, ya, sí, ya está. Ya, ahora, ¿qué me falta? Un besote para ti. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Señaste algo? O a tu edad ya no sueñan nada los ancianos. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ay, bien, bien. ¿Cuál dejo? Morning. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo streamcito. Hola, Orlando. Gracias por tu reacción. Thank you. Por acá había visto algo así como de fuego, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Bajo por aquí. Si no está cruzando esta colina, ya fue. Ajá, sí, sí. Uy, ¿por qué no puedo bajar? Con mi barriga y con mi panza ahí. Ok, 1050 de chi. Son los 5. Oh. Estuvo un poco creepy, la verdad. Y... Y son... Ahí están disparando a mí. ¿Por acá? ¿Por arriba? ¿Por arriba? Ay, no. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Por aquí está. Ah. Ay, ¿qué hice? Ya, este, ¿cuál dejó? Eso. Voy a llevarme eso. Me hago cuenta que no sonó la alerta de 200 estrellas, ¿no? Deben estar escondidos. Deben estar escondidos. Ajá. ¿Por acá? ¿Dónde está? ¿No? ¿Por qué? ¿Por acá? Tecatra que no sonó la alerta de 200 estrellas, ¿no? Ahí está, mira, ahí está ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estoy? Por aquí Por acá iré Bueno, ya fue, ya fue Deja espacio para el teclado ¿Qué tal? Good morning ¿Saben? Tengo un ojo hinchado Tengo un ojo Ay, ¿qué se hace? Ayúdame Ya, pero ¿qué se hace? Siempre Brillando como siempre Todo por mi coronita ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. Ahí está A la las justas A las justas Se supone que debo matarlo con esto Ya voy Haz un gesto en refugio rebelde durante 5 segundos Son de refugio rebelde Qué chévere Me siento de la PTM Rápido Lo mato Lo mato Tengo que ir a la playa Calle Ah, está por allá Corre, corre Hola Cris, ¿qué tal? Te ofrezco 100 estrellas por cada 4 kills Cada 4 kills, no te pases Cada 4 kills Recuerda cambiar el chakra No te pases No te pases Ya qué tal Que fácil Que fácil Que fácil Algo para defender Marce no se deja Marce no se deja Pero yo puedo decir Araña, 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 orlando no se baña Ayyyy, tengo sueño ¿Mera canción y qué era? ¿Qué es por aquí? Regreso Bueno Ok, ok, gracias, gracias Top 3, top 3 Si puedo, si puedo No puedo Urla Un plazo de 30 segundos tras cargar contra una... ¿Qué? Abre un cofre, una caja de un... Mejor esto, eso está más fácil No sé si con el poder del fuego también puedo atacar a distancia, así como le estaba haciendo con el poder del agua ¿Esto no? ¿O sí? Ok 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 Ya, me debes 300 Me debes 300, ya son 6 Ya son 6, me debes 300 Agradecer al conductor Ya está marcado por allá Ah, cada rato, cada rato me marcan Pero, ¿cómo te llamas? Tu nombre no es Emo Emo Gira, no creo que sea tu nombre No sé si me lo dijiste, no lo recuerdo La verdad Ah O sea, quieres un nuevo Chai Phone Sí, vamos a juntar para el iPhone El iPhone El iPhone Oye, qué malo, cómo no le das Qué malo Qué malo Mátalo, Katara Miki Ay, ay, ay ¿Cómo se compra? Me falta bastante Mi teléfono No, este No tengo donde ver los comentarios Yo antes veía de mi teléfono Y tampoco tengo una segunda Aunque no estoy muy bien equipada Pero ya ¿Qué se puede hacer? ¿Para dónde se va a cerrar? Claro ¿Qué voy? Mira Ya son Ah, no, no lo maté ¿Quién lo mató? Madre Yo me tengo que ir Está bien, Jesus Gracias por estar aquí Un besote Gracias Y gracias también por compartir el stream Te lo agradezco demasiado Me dolió mucho Y hasta ahora me sigue doliendo Ah, gracias Con la salud Esto al máximo Eso No está fácil Ajá Yo doy tres kills Ya, mira Otra vez estás hablando así ¿Qué hago? ¿Qué hago? Siento que me va a servir Vámonos Ya Ay, bueno, ya ¿Qué puedo hacer? Y esos copres Me imagino que son Los de abajo Sí, lo vi Ay, entonces Sí, lo viste Bueno Ya todo el escritorio Está a punto De verdad No les miendo De verdad Ya está a punto De botar Mi teclado Literal Solo que yo Lo estoy sosteniendo Aquí con Ay Pensé que me moría Bueno Me voy por acá Todo porque es un maestro Tierra Juego, ok El condominio Solo eso Ya Tengo que buscar Un pergamino Maestro fuego Entonces ¿Dónde podría encontrar Eso Ahora? Ven por aquí Te van a disparar Así como lo hicieron Hola, Jesús Arellano ¿Qué tal? Bienvenida a la Stringas ¿Qué es esto? Ok, ok No sé si estuviste presente Pero gané una corona Hace 20 minutos Ahora ha sido No, más, media hora O cuarenta La sesentera No me voy a comprar El pase de batalla La verdad No me lo voy a comprar No me voy a comprar No me voy a comprar No me voy a comprar